Hola, 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 ¿Está grabando o no? Ah, sí, ahora sí, vale, no pensaba grabar esto, pero, 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 mira, yo jugando hace rato y lo que acabo de encontrar, comida, hilo, piedra, almacenamiento. Chaval, pasaste una casa aquí, vale, estoy como en otro, en otro muro, no sé, otro muro, what the fuck, no es mal que encontré piedrita, comida, estoy muy pobre, lo que no he encontrado es agua, de agua no tengo, no tengo, tengo que encontrar agua, pero, aquí que hay, cuerda, las cuerdas, no, no me las llevo, tengo demasiadas, wow, aquí el almacenamiento, what the fuck, ah, y aquí por donde salgo, ah, por aquí, no, ah, pero, y aquí me trajo, para acá, y me imagino que, si me trajo ahí, ah, el robotito, ya va a encontrar una clave, y, 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 y según esto, creo que debería saltar allá, pero, no, a ver, llego, uff, uff, no llegué, tío, uff, me ha tocado volver, tío, por aquí puedo subir, a ver, eh, tú no molestes, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no me caigo, no quiero volver a subir acá, que es demasiado, ahora subí, vale, 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 por aquí ya puedo subir, vale, la clave yo creo que es esa, 1, 1, 9, no, vale, uff, por aquí ya había subido antes, ah, vale, sí, 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 bueno, aquí voy a llegar más almacenamiento, 3 robots, claro, pero es que aquí, según me parece que necesito, un, 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 ¿cómo se llama?, un tallito de esto de, hmm, aquí voy a ir, y si, no, no, no puedo soltarme antes, por ejemplo aquí, no, no me deja salvar, vale, aquí, no tengo el tallito, eh, no tengo el tallito, ¿cómo lo haría?, si salto a esa hoja, ¿será que?, voy a intentarlo, wow, sí, 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 parkour, qué bien, qué bien, qué bien, eh, si hago parkour ahí, yo bajé por, por, por cuál cual, a ver, por esa, ven acá robotito, que te voy a lo tuyo, ven, 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 si caigo aquí, me voy a caer abajo, mi arriesgo, a ver, este módulo tiene que ser la clave que está aquí debajo, o no?, espera, ah, sí, creo que debe ser, ah, no, mierda, no, 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 tiene que ser, what the fuck, tío, no, tiene que ser con un tallito, sí, o sí, Voy a tener que ir a buscarlo Voy a tener que bajar otra vez No quería Estamos como Encima de este muro Voy a tener que ir a buscar un tallito Sí o sí Pero para dejar un tallito Me tocaría botar Estoy súper lleno Ah, la piedra Vale, la piedra Sí, me queda una nomás A ver si hay aquí Un tallito Necesito un tallito A ver si hay aquí En este lado del jardín No hay No hay tallitos, tío Y no traje Necesito un Un tallito de diente león Me imagino que después subiremos al otro segundo punto del muro Mira ya que está por aquí Había una ciencia por aquí Por aquí Por aquí Aquí se puede hacer una casa Arriba no había tallitos de diente león No, solo había una madera Para, para, para Por aquí había un 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 A ver si encuentro A ver Ah, ¿dónde fue aquí? No, eso es para allá No Creo que no es para acá No, hay un tallito de diente león Ah, una gotita de agua Una gotita de agua Acabo de beber Toma Toma Uh, me acaba de salvar la vida No hay una gotita de agua No hay una gotita de agua Si o si necesito el diente león Estallito de diente león A ver, chiquilla Vamos, chiquilla Tú puedes Estás cansada ya Vale Estallito de diente león Aquí están Allá en la isla Vale Y yo quería ver Por aquí Por aquí había un Ah, por aquí, por aquí, por aquí Vale Había un poquito de ciencia Me lo marca, vale Aquí está Vale, opa Iba a hacer una construcción Para subir por aquí Porque no sabía Como subir Vale Entonces vamos Con el tallito Y el diente león ¿Dónde está? Allá Está oscuro Aquí está Aquí está Ahí está Ahí está El hombre Vale Vale Opa Mano de madera Que me dio Dame mi tallito Dame mi tallito Vale No No El hongo No Bueno El hongo Me lo voy a comer Voy a coger No te vayas No Es que yo A ver Un momento Es que llevo Las antorchas Ah, no Una Pero llevo Las dos armaduras Vale Una venda Comida Cuatro Pero es que necesito Sigue así Lleno ¿Cuántos puedo llevar? ¿Uno? Solo puedo llevar una ¿No? Solo uno Solo puedo llevar uno ¿Qué voto? Aquí no quiero votar Aquí no me hace falta Que no sé Que voy a encontrar La cabeza La mariquita ¿No? Hola ¿Cómo está la máscara? Ya te he La pregunta Vale Vámonos 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 Y tenemos que ir Hacia allá Otra vez Vamos a coger la noche Una gotita de agua Cayó abajo ¿En serio? ¿Por aquí hay algo? ¿Qué me persigue? ¿Qué me persigue? Vale Vale Ah, hay una pluma Esta sí me la llevo Aprovecho Y me la llevo Vale 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 He hecho una camioneta aquí ¿Qué ahora es? Solo a cinco Vale A ver si alcanzo Vale Para abrir esta puerta Tienes que pasarte Por todos Esos árboles Hasta que llegara allá Y abrir Abrirla Vale Para abrir esta puerta O si puedes Creo que por aquí No me puede pasarlo Eh WTF Yo creo que sí Allá que hay O también Haciendo una construcción Por aquí La rampa Y subiendo allá También se me ha podido Apenas la acabo de ver Para no hacer toda la vuelta Mmm Claro A ver ¿Dónde era? Por aquí, no 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 Eso como que es un No Eso debe haber algo ahí, no Vale Hola araña No me voy a enfrentar a ti Porque no Se me va a romper el casco Casquito No me voy a enfrentar a ti Suavecito No Hay que pasar suave ahí Suavecito Te agachas Agachas Pasas Suavecito Suavecito Vale 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 Aquí había botado la piedrita Vale Subes Ah Y allá hay otro Como otro almacenamiento ¿No? O sea, el mismo Espera, espera, espera Yo creo que toca bajar allá Yo creo que toca bajar allá ¿Eh? Allá deben estar los archivos Ah, sí se puede enganchar uno de aquí Y yo haciendo la vuelta del bobo, tío Mira Para nada Hostia La clave Esta es la clave Ajá La vuelta del bobo ¿Qué más hay por aquí? Y yo tirándome por ahí La vuelta del bobo que di Para nada bajé por el diente león Pero bueno No hay nada más, no No hay nada más Y ahora Para arriba puede subir, no Para arriba no puede subir O sea, es que Eh Mmm Mmm Aquí Y aquí ¿qué? Tocará volver a bajar Volver a bajar y volver a subir Pasarte acá Pasarte por aquí ¿A dónde era que me pedía la clave? En una parte me pedía la clave Por aquí, si no, allá Ah, no Allá, no Aquí Por aquí me pedía la clave Por aquí, por aquí, por aquí Ah, este es el almacenamiento Vale, hemos vuelto al almacenamiento En una parte me pedía una clave ¿En cuál postre era? Eh Por ahí puedo pasar por esa rama Ah, pero Pero, 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 pero Vale Y si me tiro encima del módulo Allí Vale Pura Por aquí Vale 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 E Kiki 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 Kikik Pero, pero, nga Kikai 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 Paray Vale ¿En alguna parte me pedía? Una clave. Ah, el robotito ese que está abajo. Creo que por aquí puede pasar. ¡Ay, sí! ¿Puede pasar por aquí? No creo, ¿eh? ¿Hay vendas? Ah, sí, creo que sí. Espera, espera, espera. ¡Ya! ¡Hostia que sí! ¡Hostia que sí! ¡Hostia que sí! Por aquí puede bajar. ¡Oh! ¡Que sí! Que aquí hay arañas. Aquí está la otra parte de la clave. ¡Hostia que sí! Vale, aquí está la otra parte de la clave. La I. Vale. Tenemos la clave. Vale. Menos mal. Porque me faltaba. ¡Oye! ¡Qué comida! Estas chocolatinas. Lo que pasa. ¡Te lo quiero ver! ¡Oye! ¡No! 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 Tareo Como todo esto Vale, tengo lo hecho con la tina Está cerrado Vale, esto por aquí está cerrado Está cerrado, tío Vaya, 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 ahora Me tengo que devolver por ahí O sea, aquí está cerrado Vale, por aquí no hay forma de salir Vale Entonces, según parece Me tengo que volver a... a ver ¿Volver a salir por aquí o qué? No, espera Si por aquí está reventado Uy, una gota de agua Qué bien Entonces me tengo que tirar por aquí Pues yo creo que sí A ver No veo otra salida Al menos ¿Por dónde me tiré yo? Por aquí No me dejan salir Y por aquí Tampoco me dejan salir No me dejan salir Wow Uff Para eso era la telaraña Aunque por ahí Por ese hueco también la puedo tirar Vale Y según yo Me había que volver a subirme En una parte No me acuerdo No me acuerdo bien Acabo de darme un hostiazo Hostiazo Pero mienda Se me va a acabar la antorcha Necesito ir a dormir primero Porque si no Mierda Es que ahorita Tengo las manos ocupadas No No Debería hacerme como un cofre No Espera Voy a hacerme un cofre Voy a guardar cositas 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 Oh, preciso Se me acabó Vale Para hacer un cofre que necesito De esto necesito Fibra y Cuatro Y tres de fibra Vale Y para eso me toca Cuatro de fibra Cuatro hojitas Vale Vamos aquí Y aquí tengo un espacio Y por el momento Puedo tirar Yo que sé La fruta Vamos a sacar cuatro de fibra Vale, tiremos la fruta aquí un momentito Y vamos por cuatro de fibra Cuatro de fibra Fibra, cuatro de fibra Vale Podemos cogerla Fibra, 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 fibra Fibra Cuatro lacitos Aquí hay Uno Por cada lazo No me acuerdo cuántos que se van Aquí hay otro Vamos por más de allá Tenemos cuatro lacitos Se lleva tres Vale, tenemos uno Cinco y seis Para tres lacitos Tres lacitos Y son cuatro que se llevan Uno Aquí otra Dos Dos Y dos Y dos Y dos Y dos Dos Otra fibra Otra Otra Y cuatro Y cuatro hojas De estas Vale, vale Necesitamos una más Aquí están Aquí están Vale Tengo las cuatro Vale Cuatro y las cuatro hojas Que están a ver que hay una vibra más 4 aquí están no en serie ¿qué está haciendo? la estoy tirando al suelo, me imagino no, no puedo pero he tirado algo al suelo esto por el momento no lo necesito a ver, quita tengo sed no tengo agua muy bien pues no hay de otra sí, ya lo sé que me toca tomar esta bocuchina pero tampoco me voy a dejar morir y me como una de estas y ya estaría vale, vamos a dejarlo aquí el cubrecito el cubrecito, el cubrecito, el cubrecito seguiremos explorando como que no tengo las 4 hojas como que no tengo las 4 hojas 1, 2, 3 1, 2, 3 cogemos esto también si no nos cae todo en un cofre 1, 2, 2, 3 ahí está 2, 3, 2, 4 t Vamos a dejar esto, vamos a dejar esto, 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 esta armadura por ahora veníamos con el hormiguero, pero encontré, vale, espera, voy a mirar una cosa, así me cae todo, eh, tip, tip, no, vale, esto creo que aquí queda, esto sea, vale, que esto se hace en la, más de 10, vale, listo, vale, necesitamos descomiedad, ya hemos muy poquita, pues vamos a coger honguitos, no hay, no, si, agua, vamos a coger ahí, vale, vamos a aprovisionarnos, vamos a coger en el espacio, vamos a coger ahí, vale, Me la tomo, no, me la llevo en el botecito, vale, necesito otra gotita, otra gotita. Esta será la, tengo una misión que es la, el pantano de las ranas, será este el pantano de las ranas, marcador, me dice que ponga un marcador en el, será que, a ver, marcador en el pantano de las ranas, venga, ahí lo que es aquí, no, esto es una vela, no, en el, ah, espera, espera, me he pasado, creo que hay aquí, marcador, me necesito más fibrita de esa, y lazos creo, no, me parece, marcador, será este el, marcador, vale, me falta una hoja, aquí está la coja de aquí, un marcador, de las ranas, como, como le pongo, un marcador de la rana, aquí no está la jota, la casa, la casa sería esa, ranas, no tiene otro, no, yo que sé, este, no, este mismo, no, aquí no es, el marcador de la rana, no sé, o el pantano de las ranas, no sé cuál será, bueno, nos vamos, nos vamos, nos vamos a seguir haciendo, vamos a tirar, son medio día ya, a ver, el tiempo vuela, a ver, no te gusta, pero tienes que comértela, si no te vas a morir de hambre, chavalito, no te gusta, pero tienes que comértela, si no te vas a morir de hambre, chavalito, gasta uno, no te gusta, 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 no pasa por aquí pero en una parte me pedí a la clave bien más de mi yo creo que era por aquí no me interesa pero bueno otra vez se han generado esto en dichos tíos no por ahí no puedo pasar por aquí se puede salir a valenciar a parar en alguna parte me pedía no me acuerdo me pedía una clave si era por aquí no me acuerdo dónde era que me pedía una clave en algún sitio me pedía una clave se han vuelto a generar estos bichos tíos venga se han vuelto a generar estos bichos aquí esta piedrita me la llevo vale hilo 1,2,3,4,5,9, hilo,9 aquí había hojitas hostia hostia, hostia que pasa, que pasa vale no me acuerdo dónde era que pedía la clave tío oh my god por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí no sé si yo entro por aquí no vaya 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 dónde era que me pedía la clave en alguna parte de me toca devolverme sí señor me parece que me toca devolverme sí o sí me va a tocar volver a hacer no no venga creo que me la clave y me la pides me cacha la madre tío yo haciendo la vuelta del bobo tío me parece que la clave la pides por allá ah esta era la parte que decía yo aquí tocaba hacer la escalera hostia ah esta es donde está la la lanza esta aquí había una lanza aquí está la cama del tipo está su mochila tiene 10 cabezas de hormiga aquí tiene su vale ahí donde estaba aquel una lanza no no estaba era esta este este ese estaba ahí y esta estaba en una tapa como de coca cola bueno la clave me la pide me parece que no me pasó esto oh me toca volver a pasar tío eso es lo malo esto tío que tiene que devolverse bueno todo esto no 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 puede ser tío debería haber otra forma de subir por aquí tío no que tenga que volver a a deshacer todo el camino tío no 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 no